Jóvenes estudiantes del segundo grado, buenos días a ustedes. Ingresamos otra vez a una sesión virtual, otra vez vuelvo a remarcar, ya estamos finalizando el año escolar 2020 y simplemente esperar la finalización de este año con buenas vibras y con actitud positiva. Reciban el saludo cordial de mi persona a todos ustedes queridos alumnos del segundo grado de secundaria de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni, con sedes en Guaral y en Chancay. Bienvenidos a la vigésimo novena sesión de aprendizaje. El trabajo nuestro de esta sesión se encuentra ubicado en las páginas del libro del 123 al 127. El tema de hoy es monarquía española del siglo XVII. ¿Quiénes gobernaron durante el siglo XVII y cuáles fueron los principales hechos? ¿Qué ejecutaron estos reyes? Vamos a ver entonces en esta sesión a los reyes principales o a los reyes que gobernaron a España durante el siglo XVII. Es decir, entre 1600 y 1699 y poquito más de repente entrando al siglo XVIII, 1700. ¿Ya? Este trabajito está elaborado como siempre por el profesor David Guamán Manrique. Ahora estudiando, sin más preámbulos, ingresamos a desarrollar a grandes rasgos lo que fueron los gobiernos de los reyes de la monarquía española del siglo XVII. Aquí ponemos el siglo XVII y las monarquías europeas. Una ligera historia, dice, ¿no? Por ejemplo, si el siglo XVII ha sido calificado de trágico, ya, pues es decir, la historia juzga y cataloga al siglo XVII como un siglo trágico, ya, un siglo trágico. ¿Por qué razón? Porque su evolución aparece indisociablemente, o sea, que no se puede separar. ¿No se puede separar de qué? De la actividad guerrera. O sea, hay guerras. Guerras constantes entre monarquías o en, por ejemplo, o entre países cuyos reyes pretendían gobernar y dominar. Sobre otras comarcas o sobre otros imperios, ¿no? Por eso es un periodo en el cual la devastación y los desastres no terminan. En el que la ciega violencia de los ejércitos se ensaña con los sectores menos protegidos de la sociedad. Haciendo recaer todos los males de la guerra sobre los campesinos, sobre las mujeres y sobre los indefensos habitantes de la ciudad. Por consiguiente, los europeos del siglo XVII tuvieron una idea particularmente dramática de la época que les tocó vivir. A ese escenario de tumultos y agitaciones, de operaciones e intrigas, en el cual los hombres se devoraban entre sí como lobos hambrientos. Esta edad de desorden, de destrucción y de derrumbamiento de la jerarquía es conocida como el siglo de hierro. Es decir, acá muchachos, se va a llamar el siglo de hierro. ¿Qué siglo se llama el siglo de hierro? El siglo XVII. ¿Por qué razones? Porque estaba sometido a una guerra incesante entre monarquías. francesa, española, inglesa, ¿no? Por el dominio total, territorial y político de ese continente. Pues bien, muchachos, habiendo esta guerra incesante en el siglo XVII, existieron reyes que gobernaron principalmente España, Francia e Inglaterra en esos tiempos. Acá dice, la monarquía absoluta conseguiría afirmarse. Se afirma, o sea, se robustece y se consolida. Aunque en un proceso no exento de sobresaltos. Es decir, hay de todas maneras que continúan las guerras, conflictos entre imperios. En Francia, el absolutismo se enfrentó con éxito no sólo al descontento creciente de las poblaciones rurales, sino también a la oposición de las grandes familias nobles del reino y de las corporaciones burocráticas. O sea, la nobleza de Toga. Recelosas ante el firme avance de la centralización absolutista que suponía la implantación de los intendentes. Ahora jóvenes, eso ocurrió en Francia, pero nuestro tema de hoy va a estar referido simplemente a España. Pero hay que hacer una ligera referencia sobre los principales imperios de Europa, que eran Francia, Inglaterra y España. Ahora dice, parecidos motivos de descontento entre los estamentos privilegiados provocaron la crisis de la monarquía española. Es decir, en el siglo XVII, la monarquía española va a vivir una crisis que estalló en 1640, en pleno siglo XVII, en las regiones periféricas con la separación de Portugal. Es decir, Portugal se va a separar para siempre del reino de España. Hay que recordar que Portugal era, pertenecía a la corona española. Pero en 1640, por la crisis y por la debilidad de las monarquías, Portugal se separa. Además, Cataluña se subleva contra la corona. Y los intentos secesionistas de Andalucía y Aragón. Entonces, habían reinos internos en España, Cataluña, Andalucía, Aragón, que pretendían desobedecer las órdenes del rey y tratar de independizarse como lo había hecho Portugal. Entonces, todo esto, muchachos, y otras cosas más, van a asumir a España en una verdadera crisis política también. ¿Quiénes gobernaron en España en el siglo XVII? Felipe III, que gobernó entre 1598, fines del siglo XVI, y comienzos del siglo XVII, hasta 1621. Felipe IV, que gobernó de 1621 a 1665, y continuó en el poder a la muerte de Felipe IV, Carlos II, que gobernó de 1665 a 1700. 1700 ya corresponde al primer año del siglo XVIII. O sea que Carlos II ha gobernado a finales del siglo XVII. Mientras que en Francia gobernó Enrique IV, Luis XIII, y Luis XIV. En Inglaterra gobernó en el siglo XVIII, Jacobo I, Carlos I, y Carlos II. Después, Jacobo II, y María II. Son los principales monarcas o los reyes del siglo XVII, tanto de España, Francia e Inglaterra. Los reyes y sus obras de Francia y de Inglaterra es estudio de otro capítulo. Hoy, vamos a estudiar lo que hicieron principalmente los reyes de España, Felipe III, Felipe IV, y Carlos II. Comencemos, muchachos. La crisis demográfica y económica. Cuando se habla de demografía, jóvenes, se habla de la población. Y cuando se habla de economía, se habla del trabajo y la producción. Dice, en el siglo XVII en España, fue un periodo de retroceso, retroceso demográfico. La población no aumentaba. La población, por el contrario, disminuía. Había una crisis económica y decadencia política. O sea, es decir, los reyes iban perdiendo poder. Sin embargo, la cultura y el arte vivieron una época de esplendor. La crisis afectó más al centro peninsular, o sea, al centro de la península que pertenece en Portugal y España, llamado Península Ibérica. Que a la periferia, o sea, es decir, más al centro de España que a los alrededores de España. ¿Ya? Y fue más acusada en las ciudades por las frecuentes epidemias. O sea, habían epidemias más en la ciudad que en el campo. En el siglo XVII también se dio la expulsión de los moros o moriscos, las guerras y la emigración a América, cuando ya se había descubierto América. Todo esto contribuyeron al retroceso de España. La expulsión de los moriscos, las continuas guerras entre imperios. Y cuando se descubrió América, los españoles sedientos de oro y plata se vinieron en masa a nuestro continente. Esto es la monarquía española del siglo XVII, su característica principal. Ahora veamos el primer rey del siglo XVII, Felipe III. Ahora, muchachos, acá dice, y su válido el duque de Lerba. A ver, quiero decir, muchachos, lo siguiente. El rey Felipe III tenía y ostentaba la corona y el trono de España. Pero el que en verdad gobernaba España no era el rey Felipe III, era su válido. Es decir, ¿qué significa su válido? Como una especie de su primer ministro. Y acá sería así, Felipe III y su primer ministro, el duque de Lerba. ¿Qué quiere decir? Que el duque de Lerba era el que en verdad gobernaba España. El duque de Lerba. ¿Pero en nombre de quién? En nombre de Felipe IV. Perdón, Felipe III. ¿Ya? ¿Quién era su primer ministro o su válido? Eso quiere decir válido. Válido o primer ministro. ¿Quién era su válido de Felipe III, el duque de Lerba? Acá dice, el reinado de Felipe III se caracterizó por la búsqueda de la paz. En 1609 firmó tregua de los Países Bajos. O sea, con Holanda, con Bélgica. La paz permite cierta recuperación económica. Es decir, cuando Felipe III firma la paz con los Países Bajos, España se trata de recuperar de la crisis. Durante su reinado, la figura del válido. ¿Quién es el válido? Un ministro que se encarga de los asuntos del rey. Es decir, el rey no gobierna. El que va a gobernar es el válido. ¿Y quién era el válido de Felipe III? El duque de Lerba. Y ustedes se van a fijar en el libro, muchachos. Hay un cuadrito que presenta el libro en la página 123. Dice, los Austrias menores. Aquí hay que recordar. Ellos son llamados Austrias menores. Los anteriores reyes que hemos visto en el capítulo anterior, muchachos de España, son los Austrias mayores. Los Austrias menores son Felipe III, Felipe IV y Carlos II. ¿Ya? Ahí van a ver ustedes en la página 123. Dice, los reyes de España y al costadito los válidos. Ahora, para que puedan entender mejor quiénes son los válidos, son los que tienen la calidad de primer ministro. Y los que en realidad gobernaban España. Acá tienen a Felipe III, quien era su válido, Francisco de Sandoval y Rojas. Francisco de Sandoval y Rojas es más conocido como el duque de Lerba. ¿Ya? El duque de Lerba. Francisco Sandoval y Rojas es conocido como el duque de Lerba. Al final de su reinado, comenzó la guerra de los 30 años. Ahora, muchachos. ¿Qué cosa es la guerra de los 30 años? Aquí está. La guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años fue una guerra librada en la Europa Central. Principalmente entre el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? ¿Versus quién? Versus el Imperio Español. Prácticamente, el Sacro Imperio Romano Germánico se vio enfrentado al Imperio Español del siglo XVII. ¿Entre qué año se vio la guerra de los 30 años? Entre los años 1618 y 1648. Ya dijimos, tras la muerte de Felipe III, ¿no? Acá hay un cuadrito que hemos puesto, Felipe III, que va a gobernar hasta 1621. Y esta guerra se va a dar, la guerra de los 100 años se va a dar a finales del gobierno de Felipe III en 1618. Y este rey, Felipe III, muere en 1621. Ya, en esta guerra, intervinieron la mayoría de las grandes potencias europeas de la época. Pero principalmente, el SIRJ contra el Imperio Español. Esta guerra marcó el futuro del conjunto de Europa en los siglos posteriores. Aunque inicialmente se trataba de un conflicto político-religioso entre estados partidarios, o sea, es decir, la reforma y la contrarreforma se enfrentaron por una guerra religiosa, posteriormente, dice, la intervención paulatina de las distintas potencias europeas convirtió gradualmente el conflicto en una guerra general por toda Europa. O sea, es decir, no solamente participaron en SIRJ, sino también entraron Francia, Inglaterra y España, indudablemente. Dice, por razones no necesariamente relacionadas con la religión. Es decir, una guerra que no solamente fue motivo en la cuestión religiosa, sino también ya la cuestión política y la cuestión económica. ¿Por qué política? Porque buscaban una situación de equilibrio político. Que ningún otro imperio sea mayor o se tenga mayor poder que otros imperios. Se buscaba que todos los imperios tengan el mismo poder. Además, alcanzar la hegemonía o el dominio en el escenario europeo. Es decir, todos querían dominar Europa. Medio chistoso, ¿no? No deseaban que uno de los, cualquiera de los imperios sea más poderoso que el otro, pero sí deseaban tener mayor poder en el escenario político en Europa. Ahora, también se dio esta guerra de los 30 años, enfrentamiento con una potencia rival. Siempre estaba marcado esto, ¿no? Un imperio o una potencia contra otra potencia rival. La guerra de los 30 años llegó a su final. Escúchenme bien, muchachos. Tomen en cuenta esto, ¿ah? Con la paz de Huespalia y la paz de los Pirineos. Y vamos a ver más adelante qué rey es el que firma la paz de Huespalia y la paz de los Pirineos. ¿Qué quiere decir? Estos dos tratados supuso el punto culminante de la rivalidad entre Francia y los territorios de los Habsburgos. ¿Quiénes eran? El Imperio Español. El Imperio Español. ¿Contra quién? Contra el Sacro Imperio Romano Germán. Por la hegemonía de Europa. Es decir, ellos se pelearon por ser los dominantes en Europa, ¿no? Que conduciría en años posteriores a nuevas guerras entre ambas potencias. ¿Qué quiere decir? Que la guerra de los 30 años termina, pero posteriormente habrán otras guerras que se enfrentarán en ellas, España con Francia, muchachos. Ahora, el rey Felipe IV y el conde duque de Olivares. ¿Qué quiere decir? El conde duque de Olivares, ¿qué cosa es? Es su válido. ¿Ya? El conde duque de Olivares es el válido de Felipe IV. Felipe IV intentó devolver a España el prestigio anterior, lo que le obligó a intervenir en todos los conflictos. La guerra con protestantes, rendición de Breda, de Holanda y la guerra de los 30 años con Francia. Ahora, muchachos, es decir, el rey Felipe IV enfrentó la guerra de los 30 años. Su válido, o llamado su primer ministro, el conde duque de Olivares pretendía mejorar la hacienda real, proponiendo que todos los territorios contribuyeran del mismo modo que Castillo. Ahora, en 1640, ¿qué se dio? En pleno gobierno de Felipe IV, Cataluña se subleva. ¿Y Cataluña qué hace? Va a pretender independizarse. Y van a pedir ayuda a Francia para evitar este levantamiento de Cataluña. También se dio en 1640 a la rebelión de Portugal. El duque de Braganza se declara rey. Es decir, muchachos, un nuevo, el nuevo duque, un nuevo válido, se declara rey. ¿De dónde? Rey de Portugal. Ya separado, es decir, se separa de España, y el duque de Braganza se declara rey de Portugal. En 1648, ajá, escúchenme bien, ¿quién firma la paz de Huespalia? El rey Felipe IV. La paz de Huespalia pone fin a la hegemonía de la casa de Austria en Europa. En 1652, Cataluña vuelve a la corona española. Recuerden bien que Cataluña está dentro de Barcelona. Y hoy en día también, Cataluña pretende ser independiente de España. Aún todavía hay catalanes que quieren independizarse de España. Y el club Barcelona pertenece a este pequeño territorio llamado Cataluña. Si Cataluña se independizara, entonces Barcelona ya no jugaría el campeonato de la Liga Española, o la mejor liga del planeta. No la jugaría, porque ya no pertenecería a España, sino a un nuevo Estado independiente llamado Cataluña. En eso están en estos momentos los españoles, ¿no? Pero volvamos a 1659. En 1659 se firmó la paz de los Pirineos. El rey Carlos II entrega a Francia los territorios catalanes al norte de la cordillera. Es decir, España va a entregar algunos territorios del norte de la cordillera que pertenecían a Cataluña. Y se lo entrega a Francia con la firma de la paz de los Pirineos. Ahora, muchachos, el rey Carlos II, llamado II de España, llamado también el Hechizado. Ojo con esta chatita. ¿Por qué se le llamó Hechizado? Porque creían que el rey Carlos II, muchachos, había sido hechizado. Había sufrido brujería. Le habrían hecho brujería a este rey, como vemos en la imagen, muchachos. Se parece tanto a mí. Aquí está todo cadavérico, un rostro todo demacrado, delgado, no tenía musculatura. Y entonces la gente pensaba que a este rey le habían hecho daño, le habían hecho brujería. Por lo que lo llamaron el rey hechizado. Este rey hechizado fue rey de Francia entre los años 1665 y 1700. Es el último rey de la dinastía Habsburgo. Vamos a ver, creo aquí. Bueno, no está. Vamos a ver, explico. A la edad de 18 años, Carlos II se casó en primeras. Nupcias con, o sea, su primer matrimonio, con Mariana Luisa de Orleanse. Hija del duque Felipe de Orleanse, hermano de Luis XIV, rey de Francia. ¿Ya? Y de etiqueta Ana de, perdón, y de Enriqueta Ana de Inglaterra. Diez años más tarde, murió la reina. Y en 1690 tuvo lugar el segundo matrimonio del monarca con Mariana de Neoburgo. Hija del elector Felipe Guillermo del Palatinado, duque de Neoburgo. Carlos II no tuvo descendencia. ¿Qué quiere decir? No tuvo hijos ni con su primera esposa, ni con su segunda esposa. Dando lugar al problema sucesorio que trajo como consecuencia la guerra de sucesión. Y el final de la dinastía de los Austrias Españoles. Ahora, ¿a qué dinastía pertenecían? A la dinastía Habsburg. ¿Ya? O me voy a demorar en escribir. A ver. Bueno, me voy a demorar. A la dinastía Habsburg. ¿Ya? Se dice que no pudo tener hijos por su estado débil de salud e impotente. O sea, era muy débil e impotente a la vez. No pudo engendrar hijo alguno. Y esto va a traer como consecuencia la guerra con Francia. Porque Francia va a imponer un rey francés para que sea rey de España. Como Carlos II al morir no dejó ninguna descendencia. Todo mundo se quitó el poder. No. Si no hay descendiente yo voy a ser rey. Yo voy a ser rey. Y allí entra a tallar la dinastía Borbón de Francia. Los Habsburgo. La dinastía de Habsburgo. Con Carlos II quedó terminado. ¿Y quién se va a quitar el poder? ¿Y quién va a vencer? Va a ser la dinastía Borbón. Pero esto después de la guerra de sucesión. O sea, ¿quién le sucede a Carlos II al trono para que esto se aclare? Hubo una guerra de sucesión. ¿Entre quiénes? Entre la dinastía Habsburgo que ya se iba desapareciendo. Y la dinastía Borbón. ¿Quién ganó? La dinastía Borbón. Y puso a un rey francés en el reinado de España. Principales acciones de Carlos II. Crisis Española. La desastrosa situación económica y la crisis política y social heredadas del reinado de su padre, Felipe IV, unida a la ineficacia e incapacidad de los gobernantes, acrecentaron la crítica situación de España. Ahora, guerras contra Francia. Durante el reinado de Carlos II tuvieron lugar dos guerras contra Francia. En 1684, en Ratismonia, se firmó una tregua de 20 años con Francia. Tregua que fue rota en 1690, al concluirse una alianza entre España, Inglaterra y los Países Bajos. Es decir, España firma una alianza con Inglaterra y con los Países Bajos. Al firmar esta alianza, la envidia de Francia sobresalió. Ah, dijo, allá España, tú te has hecho amigo de Inglaterra y de los Países Bajos. Conmigo no cuentes para nada. Y rompieron la tregua de paz y comenzaría la guerra de sucesión. La guerra, perdón, la guerra entre Francia y España. Ahora, dice, los ejércitos franceses, disculpen muchachos, los ejércitos franceses ocuparon una serie de plazas catalanas e incluso se apoderaron de Barcelona en 1697. En esta tercera guerra contra el vecino país, España intervino en las pilas de la Liga Augsburgo, junto al Imperio Austria, Suecia y el Papado. La guerra finalizó con la paz de Ripswick. La primera derrota seria de la política exterior de Luis XIV, de Francia, que se vio obligado a ceder a España plazas en Cataluña, Flandes y Luxemburgo, mostrando así su interés por conseguir para los Borbones la sucesión al trono español. La guerra de sucesión española. Carlos II expiraba en Madrid, o sea, murió en Madrid Carlos II, a la edad de 40 años, dejando un testamento sucesivo. Murió en el año 1700, dejando un testamento sucesorio que provocaría la guerra, es decir, deja un testamento cuyas familias no estaban contentas con los nuevos sucesores del poder y comenzó la guerra de sucesión. Por esa razón, comienza la guerra de sucesión que daría paso a una nueva dinastía en la monarquía de España, la de los Borbones. Porque los Borbones al final van a ser los que van a ganar la guerra de sucesión. La guerra de sucesión española fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1703. Que tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España, Último representante de la casa, aquí está. Esta es la dinastía al cual pertenecían. La dinastía Habsburgo o la casa de Habsburgo. ¿Quiénes pertenecían? Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Cuando Carlos II no deja herencia para el trono, los Borbones van a entrar al poder. Acá dice, como principal consecuencia fue la instauración de la casa Borbón en el trono de España. ¡Chao Habsburgo! ¡Bienvenido Borbón! Ya hasta hoy, esa familia de los Borbón sigue gobernando España. Ahora, ¿qué es la casa de Borbón? Es una casa real de origen francés, actual casa reinante en España y en el Gran Ducado de Luxemburgo. El apellido Borbón o en España Borbón procede de un toponimio. El castillo de Borbón, situado en el departamento francés de Auvergne, distrito de Moulins, por ser ésta la casa matriz de todos los nobles de este estirpe que, según cuentan los genealoguistas, perdón, descienden de una rama secundaria de los Capet, dinastía que gobernó Francia entre los años 987 y 1328. Queridos estudiantes, ahora hagamos el siguiente trabajo de extensión. Al término de observar el video, desarrollar las prácticas de la páginas 125, 126 y 127. Se ayudan con el libro y con este video. Para el próximo lunes 23 de noviembre, envían la foto de los mapas conceptuales copiados en el gobierno. La hora de envío es de 9 a 9 y 30. Bien, muchachitos, entonces, ustedes van a cumplir con este trabajito. primero, la práctica antes de que acabe la sesión de clase y la tarea para el próximo lunes 23 de noviembre. Gracias por su atención prestada. Hasta la próxima clase, mis queridos estudiantes del segundo grado de educación secundaria.